¿Qué tal, maestro? Buenos días, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto verlos. A ver, los voy saludando mientras, porque el maestro todavía no llega. Hola, Isaac. Hola, Edgar. Hola. Hola, Brenda. Hola, Isabel. Hola. Hola, Yaisa. Hola, Luis. Hola, Santi. Y hola, Cristian. ¿Cómo están? Hola, maestro. Hola, chicos. Oigan, ya estuve viendo cómo bailaron en el video que me están mandando y lo hicieron muy bien, ¿eh? Felicidades, me sorprendieron mucho. Ok, ellos tienen ahí su material para la clase. Sí, ¿verdad? Ya vi el de Brenda, ya vi el de Isabela, el de Yaisa, ya tienen ahí su material. Muy bien. El de Fer también. Hola, Melani. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. También. ¿Ya también, Edgar? Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece que mientras llega el maestro Omar vayamos pasando lista? ¿Les parece bien? Sí. A ver, pero ustedes me van a dar una idea de cómo vamos a pasar lista. Ya lo hemos hecho diciendo presente. Ya lo hemos hecho diciendo cómo nos sentimos. Ahora, ¿cómo lo podríamos hacer? ¿Qué pasó, Isaac? Con color. También tengo... Con color. A ver, dice Edgar que con colores. Diciendo nuestro color favorito, ¿les parece bien? Claro que no. ¿Sí o no? A ver, levante la mano. Vamos a votar. Levante la mano quién está de acuerdo en que pasemos lista diciendo nuestro color favorito. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí, ganó. Vamos a decir nuestro color favorito cuando ya nos toque nuestro nombre. ¿Vale? Me he reto. Órale, Isaac. Ya tienes ahí tu material. Muy bien. Ok. Bueno. Ahí va. Y ¿saben qué? Que ustedes ya se saben el orden de los nombres, ¿verdad? Sí. Yo creo que cuando regresemos de vacaciones se los voy a cambiar de lugar para que otra vez se tengan que este... buscar. ¡Y qué creen, chicos! Ya llegó el maestro Omar. Entonces, pasamos lista al terminar la clase. ¿Ok? Pongan mucha atención al maestro y vayan haciendo lo que nos indica. Buenos días, maestro. Ok. Ya está llegando para que también nos saluden, chicos. Terminamos. Buenos días, profe. Hola, buenos días, profe. Ya estamos aquí listos. Perfecto. Estamos listos. Sí. Sí. Bueno, niños, ¿ya listos? Sí. Sí. Bueno, profe, de igual manera que se pueda ir apoyando para ir repitiendo las explicaciones en el paso de... Buenos días, niños. Buenos días, ¿ya listos? Buenos días, maestro. Hola, buenos días. Ya listos. Bueno. Este... El día de hoy les pedí unas taparroscas. Unas taparroscas. Les pedí una figura de cartón, ¿sí? Una figura de cartón. Para poder trabajar con ellas, aquí tenemos nuestras cinco taparroscas y la figura de cartón, ¿sí? Bueno, el día de hoy, pues, vamos a trabajar, este... Algunos... Algunas actividades de... Este... De coordinación. No va a ser fácil porque el material nos exige cierta dificultad, pero les voy a pedir que podamos hacer todas las actividades lo mejor posible hasta lograr lo más posible que se pretende, ¿sí? Bueno, de inicio, pues, vamos a... a hacer un calentamiento previo. Les voy a pedir primeramente que se coloquen ese cartón sobre su cabeza y vamos a empezar a caminar. Caminando, llevando ese cartoncito sobre la cabeza sin que se caiga. A ver, vámonos. Vámonos. Que no se caiga ese cartón. Caminando, caminando. Vámonos caminando sin que se caiga el cartoncito de la cabeza, ¿sí? A ver. Cartón sobre la cabeza que no se caiga. ¿Ya está? Bien. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya no se escucha, profe? Ahí, ponte en la cabeza. A ver, ¿ya se escucha? Ahí está, sí, ya. Ah, muy bien. Nos llevamos el cartoncito sobre la espalda. Sobre la espalda y nos vamos caminando despacio, despacio, caminando, caminando sin que se caiga sin que se caiga ese cartón. A ver, ¿lo hacemos, niños? Sobre la espalda. Muy bien. ¿Alguien más, profe, que nos proponga otra parte donde nos llevamos del cartoncito? ¿En qué otra parte? No se escucha. Profe, ¿alguien que nos proponga desde donde nos llevamos del cartón? A ver, chicos, Edgar. ¿Al pie? ¿En la mano? En la mano. Aquí, como si fuera y nos vamos caminando, nos llevamos el ruego, lo puedo llevar en la palma o lo puedo llevar en el dorso de la mano, ¿sí? Y ahí me lo llevo que no se caiga así de esa manera, ¿ya vieron? Y me lo llevo ahí en la mano. Que no se caiga, ¿sí? En la mano. En la mano. Bien hecho, bien hecho. Muy bien. Eso es. ¿Quién me quiere decir otra parte? También dijeron en el pie. En el pie. A ver, ¿me lo coloco en el pie? Y vamos a ver si nos los podemos llevar ahí. Caminando muy despacio, caminando muy despacio para que no se caiga. el cartoncito así. A ver. Llévenlo sobre el pie, sobre el pie despacio. Muy despacio, que no se caiga. Muy bien. Otra parte. ¿Quién me dice otra parte? ¿En la palma? ¿En la palma? ¿En dónde? En el hombro. En el hombro. Muy bien. Lo coloco en el hombro y ahí me lo llevo. A ver, que no se caiga. Ya lo llevo en el hombro. Despacito, despacio, llevo mi cartón sobre el hombro. Bien hecho, pero fíjense ahora lo vamos a hacer más complejo. ¿Por qué? Porque ahora voy a colocar las cinco tapitas. Las taparroscas las voy a colocar sobre el cartón y de igual manera lo coloco sobre mi hombro y ahí me las voy a llevar para que no se caiga el cartón ni las taparroscas. ¿Está bien, no? Con las taparroscas. A ver, lo hacemos. Voy caminando despacio. Despacio, despacio. Sigo caminando. Tíganme en qué otra parte nos podemos llevar. A ver, ¿Quién más dice? ¿Yo? ¿En dónde? A ver, Jimena. En el brazo. En el brazo. Muy bien, el brazo escondido. Recuerden que no se caigan las tapitas. Las tapitas están ahí. Ahí están las tapitas y me lo llevo en el brazo. Ahí está bien. Sí. O acá arriba. y ahí me voy caminando. Me voy dando adeguina. Las tapitas sobre el brazo. Muy bien. ¿Ahora está haciendo el despacio? Despacio lo hacemos. Hagan el despacio. Una última. Díganme otra parte. ¿Dónde? ¿Dónde más nos lo llevamos? ¿Dónde, chicos? Maestro, a la a la espalda. En la espalda tengo una manera con las tapitas. ¿Eh? Que no se caigan las tapas. A ver, lo coloco. No tengo otra. A ver, hagamos despacio. Eh... Hacemos despacio. Ahorita, Alexa, primero en la espalda y luego ya en la cabeza. Y me voy caminando despacio sin que se caigan. A ver, caminando despacio, despacio. Pero, ¿qué se llama? Voy a caminar con él, pero voy caminando. Voy caminando con bicartón sobre la espalda y voy gateando. Gateando, chicos. despacio que no se caigan. Voy gateando. Bien hecho. Bueno, pues vamos a cambiar. Tomamos ahora esto. Y fíjense lo que vamos a hacer. Tomamos las cinco tapitas con una sola mano o ahí a un lado. Colóquelo. Coloco mi disco en el piso. Mi disco en el piso. Dos pasos me voy a retirar. Dos pasos. Uno, dos. Y voy a lanzar no a que caigan sobre el cartón, sino que peguen en el cartón. Aunque rebote el cartón que peguen que peguen en el cartón. ¿Sí? No me sale el cartón que se quede ahí. Pero sí que peguen sobre el cartón. Vuelvo a tomar mis tapitas y vuelvo a lanzar. O sea, que caigan sobre el el o rebote. Sí, no importa que se salgan pero que peguen en el cartón. A ver, otra vez lo hacemos. acerco un poco más lejos chicos. Algunos lo están haciendo muy cerquita. Aquí. No importa que rebote. ¿Sí? Pero que caigan el peguen el peguen. El peguen. Sí. Lo estoy haciendo de frente lo hago de frente al cartón. No importa que rebote. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora lo voy a hacer de otra manera porque ahora me coloco de espaldas al cartón y voy a lanzar entre las piernas. Ahí. Entre las piernas. ¿Sí? A ver, lo hacemos. lanza esas tapitas apelando el cartón. Pega el cartón. Bien. Ahora ¿Quién me dice cómo la podemos lanzar? Ya la lanzamos de frente. La lanzamos hacia atrás entre las piernas. ¿De qué otra manera nos podemos lanzar? ¿Quién me sugiere de otra forma? A ver, Edgar. ¿Cómo la lanzó? ¿Y cómo vas a lanzar la suichita? A ver, Isabela. Saltando y atinarle. Ok, dice Edgar que es saltante. Ahorita, Isabela. Los vamos a saltar y se lo siento saltando, saltando y le voy a lanzar a pegar el cartón. A ver, lo hacemos. Muy bien. Muy bien. Vuelvo a desbote mis ápitas y sigo saltando así. Sigo saltando, saltando y lanzo así. Puedo estar avanzando, puedo estar saltando aquí. Salto y le lanzo. Bien hecho. Bueno, vamos a cambiar. Fíjense ahora. Ahora, voy a tomar mi mi cartón y ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a utilizar como si fuera una raqueta o si fuera mi mano. Entonces, lanzo la tapita y le pego con el cartón. ¿Sí? Le pego con el cartón. ¿Sí? A ver, vamos a hacerlo. Lanzo la tapa y le pego. Lanzo y le pego. A ver, acá no. lo puedo golpear hacia el frente. Hacia el frente. ¿Sí? Hacia el frente. Lo puedo golpear hacia arriba. ¿Sí? Hacia arriba, miren. Arriba. Arriba. Hacia arriba. Ustedes le ponen una una roqueta a las paparrostas. A ver, lo volvemos a hacer. Maestro. mande. Voy a hacer pipí. Sí, está bien. Intentamos. Intentamos. Lanzo y pego. Lanzo y pego. No ralas muy arriba. Cerquita hacia el frente. Cuando golpea, ¿sí? Miren. Hacia arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. A ver, ¿alguien más que me puede decir en qué otra forma que podemos hacer? ¿De qué otra forma Isabela, Isabela quería participar. ¿Cuál, Isabela? Otra forma. Brincar y hacerle así. ¿Hacia arriba? ¿Pegarle hacia arriba? Ah, ok, ok. Brincar sin que se les caiga del círculo, ¿no? Sí. Sí. A ver, lo hacemos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Sí. Intentamos. a ver. ¿Cómo? Lo hacemos. Pongan las taparroscas en el círculo y saltan. A ver. Tratando que no se les caigan. Vamos a hacerlo. Bien hecho. Bien, bien intentado. Fíjense, ahora vamos a hacer algo un poquito más difícil. Sí, un reto. A ver quién puede. Voy a colocar mi plato aquí y le lanzo despacio. Fíjense. Aquí caiga la taparrosca en el cartón. ¿Sí? En el cartón. ¿Sí? Cerquita. Cerca. Lo doy a decir aquí, miren. Esto de aquí lanzo. Lanzo. Cerca. Cerca. ¿Sí? Cerca lo lanzo. No muy lejos para que no remute la la tapita. A ver, lo hacemos. Cerca. 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 A ver, lo hacemos. Pártirlo. Lo intentamos. Intentamos hacer este ejercicio. Inténtenlo. ¿Qué es el maestro? Está bien, Yaiza. ¿Qué es el maestro? ¿Qué es el maestro? intento, realmente vuelvo a colocar mi disco, y lanzo despacio, muy despacito, para que logren caer las tapas encima del disco, despacio, despacio, a ver, inténtelo, vamos. Vamos a poner la tapa arriba de nuestro calzón, y le vamos a empezar a desplicar sin que se caiga. A ver, a ver, hazlo, ah, muy bien, muy bien, a ver, vamos a hacer esto, eso es, lo volvemos despacito, sin que se caiga la tapa, muy bien, a ver, lo hacemos, lo puedo sobrar con las dos manos, y lanzo, ahora sí que lanzo y atrapo la tapita, la lanzo y la atrapo, pero aquí cerquita, cerca, cerca, para que no rebote, ahí, ahí, cerquete ahí. A ver, vamos a hacerlo, lo hacemos, estamos en nuestro lugar, ahí, lanzo atrapo, lanzo atrapo, ¿sí se puede, niños? A ver, bien, ya lo hice aquí en mi lugar, ahora voy caminando, voy caminando, y al mismo tiempo, voy lanzando y atrapando, esta tapita, voy caminando, sí, voy caminando, y lanzo despacio esa tapita, muy bien, Qué bien, qué bien, qué bien, a ver, ¿quién me dice otra forma? Jimena tiene una, a ver, Jimena. Otra forma. ¿Cuál, Jimena? ¿No? Brincando y poniendo todas las tapas. Ah, a ver, vamos a poner todas las tapas. A ver. ¿Cómo? A ver, ¿cómo le hacemos? Enséñanos. A ver, pon el ejemplo. Ah, bueno, ya coloco mis tapas, coloco mis tapas en el cartón, y voy brincando sin que se caigan. Muy bien, muy bien, que no se caigan, lo hacemos, que no se caigan, voy saltando, voy saltando, y no se caen las tapitas, bien hecho, bien. A ver, lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo. Seguimos, seguimos, que no se caigan. Muy buena propuesta. ¿Quién nos propone otra? A ver, díganme. ¿Quién nos propone otra forma? ¿Tú, Brenda? ¿Quieres participar, Brenda? A ver. A ver. Díganos otra forma, ¿cómo? Activa el micrófono, Brenda, porque todavía no te escuchas. Mande, Melani. En la cabeza, sin que se caigan las tapas. A ver, lo hacemos. A ver, lo intentamos. Voy a lanzar, a ver si cae. Uy, no. Otra vez. Lanzo. Otra. Una, otra. Una, otra. Una, otra. Una, otra. A ver. Voy a lanzar e intentar fijar la tapa sobre la cabeza. Sí, muy bien. A ver, lo intentamos. Sí, vamos a ver si podemos. Vamos a intentarlo. Lanzo mi tapa. No cayó. Lanzo otra. No cayó. A ver, lo hacemos. Hágalo. A ver. ¿Cómo? Otra vez. Otra tapa. Muy bien, otra. Vamos a intentar que quede ahí sobre la cabecita. Fíjense ahora. Ahora, ahora lo vamos a hacer de forma inversa. Ahora, coloco la tapita sobre la cabeza. A ver, coloquen su tapa sobre la cabeza. Van a inclinar la cabeza al frente y atraparla con las manos cuando caiga. Atrápenla. A ver, atrápenla. A ver, atrápenla con las manos. Atrápenla. Muy bien, a ver, otra vez. Lo intentamos. Atrápenla. Muy bien. otra eso, a ver quiero ver cuando caiga atrapela con las manos eso, ya casi ya casi, otra vez atrapela bien hecho que bien, ya yo una otra vez a mi me salió muy bien a ver lo hacemos, cuántas llevan, otra vez vamos a atraparla mínimo tres veces, tres veces ya, lleva ahí brendas una vez atrapela a ver órale no, ya ya fue, ya lo logró ya lo logró bien hecho, bien fíjense ahora lo que vamos a hacer vamos a ver si se puede están sentados muy bien fíjense qué es lo que vamos a hacer ahora voy a tratar de levantarme sin que se caiga la tapita de la cabeza a ver quién puede levántense sin que se caiga oh, muy bien ahora siéntense arriba abajo sentados y parados sin que se caiga la tapita de la cabeza a ver lo hacemos muy bien muy bien qué bien eso estuvo muy fácil ¿verdad? a ver otra vez otra vez esa tapita sobre la cabeza qué bien bueno eso es último fíjense lo que vamos a hacer tengo mi tapita sobre la mano la lanzo y la atrapo con las dos manos lanzo y la atrapo con las dos a ver háganlo atrápela atrápela atrápen esa tapita a ver con las dos manos lanzo con una y atrapo con dos lanzo con una y atrapo con dos a ver lo hacemos lanzo atrápo lanzo atrápo lanzo atrápo a ver háganlo muy bien muy bien qué bien otra vez qué bien otra vez a ver atrápela no la lancen muy lejos aquí cerquita cerca para que la puedan tener más fácil sí la lanzo aquí y la atrapo la lanzo no muy arriba no muy lejos sí no muy arriba no muy lejos la lanzo y la atrapo a ver háganlo lanzo y atrapo lanzo atrapo muy bien otra vez ahora lo vamos a hacer un poquito más difícil porque con esa misma mano que lanzo con esa misma voy a atrapar con una sola mano esa lanza y esa atrapa lanzo atrapo con una sola una sola ya no las dos una sola una sola atrapen la tapita no la lance muy arriba no la lance muy arriba bien lecho bien bien a ver que no se caiga muy bien niños pues bueno la verdad hicieron muy buenas propuestas me gustó como trabajaron este todo el entusiasmo e intento por hacerlas los retos porque finalmente son retos que hay que lograr y pues bueno veo que estuvieron bastante participativos los quiero felicitar niños porque propusieron muy buenas actividades pues bueno ahora sí que pusieron todo todo el entusiasmo de su parte los quiero felicitar este profe pues bueno gracias de igual manera también por por invitarnos a a estar aquí en estas clases virtuales y pues poder seguir trabajando al menos de esta manera y pues bueno niños este de igual manera seguir seguir practicando estas actividades para que cada vez logren coordinar mejor el día de hoy trabajamos ejercicios de coordinación con este platito y estas taparroscas este hay que seguirlo haciendo ahí en ratitos en tiempos libres que tengan ustedes pues sigan practicando profe este si quisiera comentar algo sí claro que sí bueno pues primero agradecerle que en estos meses ha estado este dándonos esa oportunidad esa posibilidad de tener la clase virtual de tener este de contar con su apoyo en tiempo real porque pues eso ayuda mucho más a los niños y este y que las actividades por ejemplo la de hoy pues que están graduadas ¿no? que los ejercicios van poco a poco en complejidad para irlos precisamente retando entonces este agradecerle por ese ese tiempo de preparación de las clases de pensar qué es lo que ellos necesitan y felicitar a los chicos porque sí estuvieron muy participativos tuvieron muy buen desempeño hoy los vi muy bien aunque sí hay algunos casos donde tenemos que practicar un poquito más pero en general estuvieron muy muy felicitados así es niños pues bueno un aplauso niños un aplauso por trabajar muy bien gracias papá gracias mamá por ese apoyo pues bueno seguimos en comunicación profe este niños cuídense mucho claro profe bonitas vacaciones que descanse gracias adiós profe hermano bye profe adiós ¿cómo se dice chicos? bye gracias de nada gracias maestro de nada adiós adiós gracias hasta luego bye ok chicos bueno pues este lista ok vamos a pasar lista eso había quedado perdido los colores sí a ver chicos pongan atención acérquense y pongan atención quien tiene un poquito de ruido en su casa creo que América va ok habíamos dicho hace ratito antes de que llegara el maestro Omar que íbamos a pasar lista pero no van a decir presente ni van a decir la emoción si están felices o tristes o enojados van a decir su color favorito ok entonces comenzamos a ver Edgar azul bien Isabela rosa ok Luis rojo eso Jimena rosa ok cristian ok ya 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 azul con rosa azul con rosa ok Fer ¿cuál es tu color favorito Fer? nano azul 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 sí Fer azul azul perfecto Alexa sí volado Alexa morado Esteban Esteban tu color favorito tu color favorito rojo ok rojo Melanie azul ¿cuál Melanie? ¿azul? azul azul ok Ángel ahí andas Ángel rojo bien Romina no está Santi verde verde ok Libier no está Isaac rojo ok rojo Emily azul con verde azul con verde ok Elías no está Brenda morado y negro morado con negro ok América no sé si anda por ahí porque ¿qué crees que anda con fermita? no sé si anda por ahí sí estoy maestro ay qué bueno ¿cuál es tu color favorito? el morado ok muy bien Dani ¿cuál Dani? me falta el amarillo ¿cuál? el amarillo con rojo amarillo con rojo ok muy bien chicos de esta forma pasamos lista bueno ahora ¿qué creen? les voy a pedir algo chicos me quedan dos minutitos de la videollamada porque después voy a tener una junta con los papás ajá va a ser una plática con los papás pero quiero aprovechar estos dos minutitos con ustedes porque ya van a ser vacaciones ajá y en las vacaciones ¿qué creen? van a poder descansar va a ser un poquito más de calor entonces si ahí en casa este tienen una alberquita y la pueden poner ahí en su patio y si no tienen alberca pues pueden jugar con globos con agua o pueden hacer actividades que normalmente no hacen ajá algo diferente lo importante lo importante de las vacaciones son dos cosas número uno que te cuides mucho ajá y número dos que te diviertas mucho ajá bueno entonces yo ya no los voy a ver chicos hasta que regresemos de vacaciones aunque si vamos a tener actividades mañana y el viernes de hecho el viernes vamos a presentar nuestro video del toro mambo pero va a ser un poquito difícil que nos conectemos así que yo creo que hoy sería la última vez que nos vemos antes de este de salir de vacaciones o más bien hasta que regresemos nos volvemos a ver algunos de ustedes van a participar en el proyecto de dinosaurios ajá que también eso lo vamos a tomar en las vacaciones si quieren hacerlo todavía se pueden integrar ajá nada más que mamá me avise para que estén en las clases de dinosaurios ok bueno chicos entonces este vamos a conectarnos de nuevo por favor ahorita me dices ya Isa vamos a conectarnos otra vez vamos a conectarnos vamos a conectarnos Gracias por ver el video.